Hola, en este video veremos cómo crear información memorable, Santander. Es más probable que la gente recuerde la información si va acompañada de una imagen visual. Así que, cuando intente crear información memorable sobre el Santander, utilice imágenes, infografías o incluso simples iconos para ayudar a la gente a recordar los puntos clave. Por ejemplo, si está tratando de enseñar a la gente la nueva aplicación de banca móvil del Santander, puede utilizar una imagen de un teléfono con la aplicación abierta. Es más probable que la gente recuerde la información si se presenta en forma de historia. Así que, cuando intente crear información memorable sobre el Santander, intente contar una historia sobre cómo el Santander puede ayudar a la gente. Por ejemplo, podría contar la historia de un pequeño empresario que pudo obtener un préstamo del Santander para ampliar su negocio. Es más probable que las personas recuerden la información si les resulta personal. Por lo tanto, cuando intente crear información memorable sobre el Santander, busque la forma de que sea relevante para las personas a las que quiere llegar. Por ejemplo, si te diriges a un grupo de estudiantes, podrías hablarles de cómo el Santander puede ayudarles a ahorrar dinero para la universidad. La gente está ocupada y no tiene tiempo de leer largos párrafos de texto. Así que, cuando intente crear información memorable sobre Santander, sea breve y directo, vaya al grano rápidamente y no haga perder el tiempo a la gente. La repetición es una de las mejores formas de ayudar a la gente a recordar la información. Así que, cuando intentes crear información memorable sobre Santander, repite los puntos clave varias veces a lo largo de tu presentación o conversación. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!